A casi tres semanas del creciente rumor sobre un posible romance entre Shakira y el piloto de carreras, Lewis Hamilton, tal parece que el sueño de sus fans empieza a ser realidad. Y es que aquí hay mucho que contar, señores, así que agárrense. Resulta que contra todo pronóstico, el regreso de Shakira a España por fin se dio. Este sábado la barranquillera llegó al aeropuerto con sus dos hijos, Milan y Sasha, y obviamente no podían faltar sus fans, quienes no dudaron en pedirle una foto para el recuerdo. Pensamos que se iría a alistar algún hotel, pero se dirigió a su mansión en Barcelona, donde vivía con Gerard Piqué y sus suegros. Pero no solo eso, sino que llegó cargada con una docena de maletas, lo cual nos hace pensar que podría pasar parte del verano en España. Se ha hablado mucho, Montserrat, de vuestra mala relación. Montserrat, ¿temes que vuelvan a ponerte la bruja aquí dirigida a vuestra casa? A poco tiempo de que Shakira regresara a su casa, la prensa vio llegar a dos de sus estilistas y, claro, era obvio que era para arreglarse, pues resulta que se estaba alistando para asistir a la carrera de Fórmula 1, donde fue la invitada especial de Lewis Hamilton. Shakira llegó sonriente, hermosa, como siempre, y se instaló en el palco de Mercedes-Benz. Eso sí, no es la primera vez que vemos a este par teniendo una cita. Recordemos que primero los cachamos en las carreras de Miami y después en un restaurante de Miami, luego disfrutando del mar en un lujoso yate, y ahora Shakira vuelve a las carreras de Hamilton, pero esta vez en Barcelona. Y ya son muchos que se preguntan, ¿dónde se conocieron ambos? Bueno, resulta que Lewis era gran amigo de Gerard Piqué. Lo cierto es que nunca nos imaginamos que a la Shakira le llamara tanto la atención las carreras, porque en 13 años que vivió en Barcelona jamás fue a Fórmula 1. Aunque si de verdad se habla, el deportista tampoco se mostró indiferente a la hora de hablar de la colombiana. Terminada la carrera, salieron imágenes de la cantante cenando junto a Hamilton en un lujoso restaurante. Y según informes, se pasaron a una discoteca donde compartieron con Mappé, Neymar, entre otros jugadores. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Angelic Boyer pone en su lugar a Kareli Ruiz tras coquetear con Sebastián Rulli. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.